Bueno, esperen, seguimos con las grabaciones por ahí Con mi compa Paco, con mi compa Edgar por ahí en el audio Ahora con una canción que suena y dice más o menos Paloma Sin Hidal Y suena y dice más o menos, pariente Como una paloma sin hidal Que cansaba de volar En un árbol se paró De esa forma tú llegaste a mí Para que calmaras tu sufrir Tu pesar, tu pena, comprendí De ti me compadece un alivio a tu dolor Pero en vez de haberme agradecido Tú me echaste al olvido Te borraste de mi amor Pero en vez de haberme agradecido Tú me echaste al olvido Te borraste de mi amor De nada sirvieron las caricias que te di Ni los besos de tanta pasión Fue un esfuerzo inútil el quererte retener Si tus anhelos siempre han sido otro querer De las cancioncitas por ahí pa'l De las cancioncitas por ahí pa'lante Con sentido Como una paloma sin hidal Que cansaba de volar En un árbol se paró De esa forma tú llegaste a mí Para que calmaras tu sufrir Tu pesar, tu pena, comprendí De ti me compadece un alivio a tu dolor Pero en vez de haberme agradecido Si tus anhelos siempre han sido otro querer Si tus anhelos siempre han sido otro querer De nada sirvieron las caricias que te di Y los besos de tanta pasión Fue un esfuerzo inútil el quererte retener Si tus anhelos siempre han sido otro querer Si tus anhelos siempre han sido otro querer